Buenas tardes. Queremos comunicar los avances de nuestro proyecto, los sentidos y significados de la enseñanza del inglés como lengua extranjera en escuelas secundarias públicas de la ciudad de Mendoza, un estudio cualitativo. Hemos elegido el eje de avances y desafíos de la investigación en pandemia. Los integrantes de nuestro proyecto son la magíster Loana Lombardozzi, quien habla, la profesora Daniela Salazar, quien es la codirectora, y las integrantes profesora Mabel Bilbao, profesora Sandra Villegas, profesora Lisbeth Águila, alumna Romina Abram, alumna Romina Ortiz, y las asesoras, doctora Lorena Cruz y la magíster Gabriela Elane. ¿Cuál es nuestro propósito? Comprender los sentidos y significados que los docentes le otorgan a la enseñanza del inglés en la Escuela Pública de Mendoza. También buscamos identificar las teorías de enseñanza de la lengua extranjera subyacentes en las prácticas de enseñanza del inglés en la Escuela Media Provincial, describir el contexto social, cultural, político e institucional en el que se desarrollan las prácticas educativas de la lengua extranjera inglés, 3. Comprender los sentidos y significados que los docentes y estudiantes le otorgan a la enseñanza y al aprendizaje del idioma inglés. ¿Cuál es nuestro referente empírico? Las prácticas de enseñanza del inglés en dos escuelas públicas de Mendoza, la Escuela Número 4-001 José Vicente Zapata y la Escuela 4-137 Nieves de la Concagua. ¿Cuál es nuestro enfoque metodológico? La perspectiva interpretativa orientada a las líneas cualitativas de corte etnográfico. ¿Cómo transitamos el periodo de aislamiento preventivo obligatorio y la imposibilidad de entrada al campo de manera presencial? Se nos planteó el desafío de tomar decisiones metodológicas y reconfigurar el trabajo de campo desde la no presencialidad y optamos por implementar algunos instrumentos de recolección de datos, como las entrevistas, a través de herramientas virtuales. También topamos decisiones metodológicas. En un primer momento, realizamos entrevistas a los docentes de las escuelas involucradas en cuestionarios de Google Draft. Pero no era posible para los entrevistados explayarse en ciertas apreciaciones y conceptualizaciones que nos ayudarían a ir comprendiendo mejor el contexto. Entonces, en un segundo momento, realizamos entrevistas telefónicas por WhatsApp que fueron más enriquecedoras y donde fueron apareciendo algunas categorías que tomaremos para el análisis y las grabaremos con ICQ Recorder para luego hacer la desgrabación. Los resultados parciales que obtuvimos fueron que comenzamos el análisis de las entrevistas haciendo preguntas e interrogantes que fueron develando algunas categorías de análisis. ¿Cómo miramos nuestro proyecto a futuro? La situación de pandemia y aislamiento fue atravesando no solo lo metodológico, sino también el contenido de las entrevistas, lo que nos lleva a preguntarnos por las prácticas de enseñanza del inglés en entornos virtuales y replantearnos nuevamente los rumbos que tomará nuestro proyecto. Muchas gracias.